El comediante Chumel Torres pidió a los partidos PAN, PRI y PRD que integran la Alianza Va por México retirar su imagen de un paredón en el que muestran los rostros de más de 400 personas que presuntamente han sido atacadas por el gobierno en una campaña denominada Traidores a la Patria. A través de su cuenta de Twitter, el conductor manifestó su descontento con la utilización de su imagen en el collage de un paredón durante un evento en el que participaron los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD. Agregó que jamás autorizó el uso de su imagen y enfatizó que no tiene nada que ver con ninguno de los partidos involucrados. En el evento que realizó este lunes 2 de mayo la Alianza Va por México, Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD manifestaron su rechazo a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador y recriminaron que son víctimas de una campaña de odio por haber votado contra la reforma eléctrica. En el muro con el rostro de más de 400 personas también figuran los rostros de periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, así como ministros, actores, activistas y demás personalidades que se opusieron a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente.